Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la oración de la tarde, las vísperas, hoy miércoles de la cuarta semana del Salterio. Las vísperas se celebran por la tarde, cuando ya declina el día, en acción de gracias por cuanto se nos ha otorgado en la jornada, y por cuanto hemos logrado realizar con acierto. También hacemos memoria de la redención, por medio de la oración que elevamos como el incienso en presencia del Señor, y en la cual el alzar de las manos es oblación vespertina. Conviene que la familia, que es como un santuario doméstico dentro de la iglesia, no sólo ore en común, sino que además lo haga recitando algunas partes de la liturgia de las horas, cuando resulte oportuno, con lo que se sentirá más insertada en la iglesia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Te bendecimos, Cristo, en esta noche, Verbo de Dios y Luz de Luz Eterna, Emisor del Espíritu Paráclito. Te bendecimos porque nos revelas la triple luz de una indivisa gloria, y libras nuestras almas de tinieblas. A la noche y al día has ordenado, que se releven siempre en paz fraterna. La noche compasiva pone término a nuestras aflicciones y tareas. Y para comenzar el nuevo surco, el día alegremente nos despierta. Da un sueño muy ligero a nuestros párpados, para que nuestra voz no permanezca muda por mucho tiempo en tu alabanza. Mientras dormimos, se mantenga en vela toda tu creación cantando salmos en compañía de la turba angélica. Y mientras duerme nuestro humilde cuerpo, nuestro espíritu cante a su manera. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu, en el día sin noche donde reinan. Al uno y trino, honor, poder, victoria, por edades y edades empiternas. Amén. Señor, tu saber me sobrepasa. Salmo 138. Todo está presente a los ojos de Dios. ¿Quién ha conocido jamás la mente del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Dios, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes toda. Me envuelves por doquier. Me cubres con tu mano. Tanto saber me sobrepasa. Es sublime y no lo abarco. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda. Tu diestra llegará hasta mí. Si digo que al menos la tiniebla me encura, que la luz se haga noche en torno a mí. Ni la tiniebla es oscura para ti. La noche es clara como el día. Tú has creado mis entrañas. Me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has formado portentosamente. Porque son admirables tus obras. Conocías hasta el fondo de mi alma. No desconocías mis huesos. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Tus ojos veían mis acciones. Se escribían todas en tu libro. Calculados estaban mis días. Antes que llegase el primero. Qué incomparables encuentro tus designios, Dios mío. Qué inmenso es su conjunto. Si me pongo a contarlos, son más que arena. Si los doy por terminados, aún me quedas tú. Señor, sondéame y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis sentimientos. Mira si mi camino se desvía. Guíame por el camino eterno. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Yo el Señor penetro el corazón. Sondeo las entrañas para dar al hombre según su conducta. Todo fue creado por él y para él. Cántico de Colosenses. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del Pueblo Santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Pues por medio de él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en él quiso Dios que residiera toda plenitud, y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz, con todos los seres así del cielo como de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todo fue creado por él y para él. Sabemos que hemos llegado a conocer a Cristo si guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, miente. Y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra posee el perfecto amor de Dios. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que está siempre en él, debe andar de continuo como él anduvo. Guárdanos, Señor, como a las niñas de tus ojos. Guárdanos, Señor, como a las niñas de tus ojos. A la sombra de tus alas, escóndenos, como a las niñas de tus ojos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Guárdanos, Señor, como a las niñas de tus ojos. Haz, Señor, proezas con tu brazo, dispersa a los soberbios y enaltece a los humildes. Cántico de la Santísima Virgen María. Alegría del alma en el Señor. Señor, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia, Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Haz, Señor, proezas con tu brazo, dispersa a los soberbios, y enaltece a los humildes. Invoquemos a Dios, cuya bondad para con su pueblo es más grande que los cielos, y digámosle, que se alegren los que se acogen a ti, Señor. Acuérdate, Señor, que enviaste a tu Hijo al mundo, no para condenarlo, sino para salvarlo. Haz que su muerte gloriosa nos traiga la salvación. Que se alegren los que se acogen a ti, Señor. Tú que constituiste a tus sacerdotes, servidores de Cristo, y administradores de tus misterios, concédeles un corazón fiel, ciencia abundante y caridad intensa. Que se alegren los que se acogen a ti, Señor. Tú que desde el principio creaste hombre y mujer, guarda a todas las familias unidas en el verdadero amor. Que se alegren los que se acogen a ti, Señor. Haz que los que has llamado a la castidad perfecta por el reino de los cielos, sigan con fidelidad a tu Hijo. Que se alegren los que se acogen a ti, Señor. Queridos hermanos, queridos amigos, presentemos al Señor las intenciones particulares, familiares, comunitarias, que traemos a esta oración de la tarde, las vísperas, uniéndonos a todos aquellos que nos han pedido que oremos por sus intenciones, nuestros familiares, amigos, bienhechores, orando también por quienes nos afligen. Que se alegren los que se acogen a ti, Señor. Tú que enviaste a Jesucristo al mundo para salvar a los pecadores, concede a todos los difuntos el perdón de sus faltas. Que se alegren los que se acogen a ti, Señor. Movidos por el Espíritu Santo y llenos de su amor, dirijamos al Padre nuestra oración. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Acuérdate, Señor, de tu misericordia, y ya que a los hambrientos los colmas de bienes, socorre nuestra indigencia con la abundancia de tus riquezas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Dios, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz tarde, una feliz noche, llena de la presencia del Señor, en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.